Son las 7 de la mañana. Ellos han dejado atrás sus hogares y seres queridos para acudir a la cita con el deber. Cada día, a esta misma hora, replican un algoritmo que les permite obtener resultados satisfactorios en sus prácticas cotidianas de prevención, persuasión y enfrentamiento en la vía pública. Luego de la preparación para el servicio, donde se actualizan del acontecer noticioso nacional e internacional y reciben indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, se despliegan a sus campos de acción, allí donde el civismo y la tranquilidad ciudadana son sus principales misiones. ¡Ahhh! 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 Gracias a su labor de enfrentamiento al delito y las ilegalidades, actualmente son procesadas personas que han incurrido en el acaparamiento, la receptación y la comercialización de productos de primera necesidad por acciones de desobediencia, desacato, resistencia y atentado. Y no solo en las calles actúan, sino también en otras trincheras menos visibles, pero de igual importancia. Operadora Vendidor, denle buenos días, ¿cuál es su emergencia? Es que ellos, además de todo lo relacionado con la pandemia, continúan acudiendo al llamado del pueblo, quien es en definitiva su razón de ser. No es solo ver a un teniente o a un primer teniente, hemos visto junto a nosotros a los primeros oficiales con alta responsabilidad dentro del Ministerio y la FARC y han estado codo a codo junto a nosotros. Y eso es importante, porque han dejado sus responsabilidades, que son importantes, en su puesto para venir aquí a cuidar el orden, a preservar la tranquilidad ciudadana y a lograr los resultados que queremos. Así son estos hombres y mujeres, no entienden de horarios y sí de compromisos. Como no pueden prescindir de su carácter revolucionario, persisten en el llamado de atención. Usen el nasobuco, que es muy importante, ya que así nos protegemos y evitamos el contagio entre nosotros mismos. Por favor, la protección, cumplan con todas las medidas establecidas por el Consejo de Defensa Provincial, cumplan con las indicaciones de nuestro presidente del Consejo de Ministros, que cumplan con las indicaciones que está dando la Jefatura de la Policía, que estoy seguro que con el esfuerzo de todos, venceremos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.